2019 para Camagüey ha sido un año de crecimiento en múltiples esferas de la vida económica y social, un año en que además se continuaron fortaleciendo los pilares de la idiosincrasia de la región y recordando todo lo que hace insigne a esta tierra. En el sector de la salud, la tasa de mortalidad infantil estuvo dentro de los parámetros considerados como favorables y cuatro municipios muestran en cero este indicador. El programa de donaciones de sangre se mantuvo con niveles de eficiencia, así como el de atención al adulto mayor y el número de consultas en la atención primaria de salud. Se hizo énfasis además en lograr un mayor confort en las instalaciones hospitalarias y se adquirió moderno equipamiento técnico. Y crecemos en 3.846 operaciones más que el año anterior, de las cuales 1.748 son mayores electivas, o sea no es a expensa de la menor, no es a expensa de la cirugía urgente, de que hayan habido más urgencias, es a expensa de la cirugía organizada. Particularmente el hospital Manuel Ascunce va a poner récord de actividad quirúrgica este año. Debe alcanzar las 26.000 operaciones en un año, cosa que nunca se ha hecho en ese hospital. En otro orden, los resultados educacionales en 2019 son positivos en todos los niveles de enseñanza. Se fomentaron además variadas alternativas para garantizar la cobertura docente. El deporte motivó muchas alegrías en el año, no solo por el desempeño del equipo agramontino de béisbol y los resultados del boxeo, unido a las satisfacciones que aportaron los atletas de la región en eventos internacionales. También hubo un trabajo intenso en función de restaurar instalaciones deportivas y crear nuevos espacios. Se destinó un presupuesto de 400.000 pesos en moneda total, de ellos 50.000 en CUC, para poder acometer esta gran rehabilitación de la Academia Provincial de Ajedrez. Primero un compromiso con nuestros atletas a partir del resultado que se ha venido a tener en los últimos años, sobre todo con el ejemplo que nos ha dado Carlos Albornoz, nuestro campeón nacional, el más joven de la historia en el ajedrez cubano. Y realmente también tenemos que destacar la participación de los padres, propios entrenadores deportivos. En la agricultura muchos han sido los esfuerzos por incrementar la siembra de cultivos de ciclos cortos, fomentar la atracción animal en la rotulación de tierras, capacitar a los campesinos en temas agroecológicos y favorecer el diálogo entre estos y directivos de todos los niveles en el sector. Nuevas áreas productivas comenzaron a ser fomentadas con el empeño de beneficiar el desarrollo territorial y dar respuesta a la real demanda de la población. En la ganadería se hizo énfasis en mejorar las condiciones genéticas de cada especie y garantizar el alimento para el consumo animal durante todo el año. Esta cooperativa más bien es una cooperativa casi agroecológica que es sobre la base de los pastos naturales y el acuartonamiento. Lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo sobre los dobles ordeños, la inseminación, las cercas eléctricas, las plantas proteicas, que sea lo que nos diera el salto de este año de 1.700.000 a los 2 millones, que es el fundamento básico de nosotros, es lograr los 2 millones de litros de leche. El ahorro energético y el uso eficiente del transporte, el perfeccionamiento de las acciones para el cumplimiento del Plan Estatal de Enfrentamiento al Cambio Climático Tarea Vida, la ejecución de importantes inversiones hidráulicas para mejorar el abasto de agua en la capital provincial, la distribución a tiempo de la canasta básica, la adecuada organización de los servicios que ofrecen trabajadores por cuenta propia y el énfasis en lograr un abastecimiento adecuado en instalaciones gastronómicas, también fueron asuntos que ocuparon a los sagramontinos. Se avanzó sin dudas en muchos sectores. Continuaron realizándose además acciones para fomentar el turismo en la ciudad de Camagüey, incorporando nuevos servicios, rutas a recorrer e incrementando las capacidades de hospedaje. El balneario de Santa Lucía destaca como una de las propuestas recreativas preferidas por los sagramontinos y como destino turístico al que vuelven, por lo general, los visitantes foráneos. Es Camagüey una región de fuerte riqueza cultural donde las manifestaciones artísticas ganan en arraigo diariamente. En 2019 distinguieron al sector eventos como la Feria del Libro, el concurso Emilio Vallagas, el Festival de Danza Folclórica Olorum, el primer concurso coreográfico Fernando Alonso en Memoriam, varios salones expositivos de artes plásticas, las celebraciones por los 100 años de la Banda Provincial de Conciertos y las actividades por el 505 aniversario de la Fundación de la Otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, entre otros muchos momentos memorables de amplia participación popular. Fue 2019 el año en que la primera Constitución Mambisa firmada en Guaymaro llegó a su 150 aniversario. De esa demarcación agramontina, orgullo de la patria, redescubrimos su historia y su grandeza. Esta es la casa del diálogo, esta es la casa de la apertura, esta es la casa de la democracia y ese lugar entonces se conoce como un lugar de unidad y de diálogo y este es Guaymaro. Y justo cuando se acerca un nuevo año, las expectativas se renuevan. Pienso que la provincia avanzó mucho este año, se han visto mejoras, la población se siente motivada, la ciudad está más limpia, más bonita. Yo pienso que realmente hubo avances, pero bueno, espero que el 2020 sea mejor. Este ha sido un año muy difícil, las agresiones del Imperio Norteamericano no han cesado en ningún momento. Le deseo al pueblo de Cuba en general y al de Camagüey por supuesto, muchas cosas buenas para el nuevo año, unidad, amor y mucha paz. Seguir estudiando, superarme en los estudios, pasar el fin de año en familia, ir a la playa con mis compañeros de aula, divertirme y bueno, la familia es lo mejor que hay, es decir, tenemos que pasarla en familia. Vivir mucho, hacer mucho ejercicio, tener salud, esos son mis planes. Mis planes para el 2020, primeramente que me venga con salud, principalmente. Y lo demás creo que nosotros los cubanos lo buscamos en el camino. En esta región, donde el pueblo se nombra agramontino, en tributo al héroe insigne, al Ignacio que Cuba no olvida, se hizo mucho por crecer en lo económico y en lo social durante 2019. Un nuevo año llegará con motivaciones de las que llenan de optimismo, de las que fomentan el mérito. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue Jeter Palmero para el Canal Caribe. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.